bueno muy buenas que tal mi gente les doy la bienvenida una vez más a su canal y a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un tutorial sobre asphalt 8 en el cual les voy a mostrar cómo solucionar el problema que tiene este juego en bluestra de que cuando estás intentando moverte un lado hacia otro con el teclado el carro como que se vuelve loco bueno este tutorial viene gracias a x 3 gfx que me comentaba en un vídeo me dice hola puede ser un tutorial de cómo jugar a fall 8 en blu está con teclado please y bueno galeta feliz pregunta que me halle un poco extraña porque ya sabía yo que tenía configuración para el teclado de este juego pero igualmente quise investigar a ver qué pasaba y me topé con esto de que en realidad se vuelve un poco loco el juego cuando estamos jugando y ya descubrí por qué es así que bueno vamos a ver cuál es el problema que tiene el juego y más adelante le voy a vamos a explicar cómo solucionarlo así que vamos a entrar a una carrerita y nos vamos enseguida bueno aquí ya estamos en la carrerita como pueden ver aquí en la esquina inferior a la izquierda le he puesto el espalda para que vean la tecla que voy pulsando ya que no tengo cámara para mostrar el teclado bueno aquí vamos ya comenzando y vamos a comenzar voy estoy intentando acelerar y como pueden ver el carro se vuelve lo que empieza ven estoy intentando girar a la izquierda aquí y como pueden ver da retromarcha que se pone a dar vuelta el solo fin que se vuelve un poco loco y este es el error ahora vamos a ver miren cómo se vuelve loco ahora vamos a ver cómo solucionarlo esto es algo muy simple lo que pasa es que el juego ya integra un modo para reconocer lo que es el teclado y aparte de eso tiene un archivo de configuración en lo que es la carpeta de configuración de toque para blueta bueno eso soy yo demasiado enredado pero ya me entiendo vamos a la solución en la descripción del vídeo van a encontrar este blog este está toda esta letra aquí que no son más que líder del juego esto lo que van a hacer es que lo van a copiar y van a venir a la carpeta program data que se encuentra en su disco local c en su equipo disco local c aquí donde dice program data como pueden ver está un poco ahí transparente lo que significa que es una carpeta oculta tienen que hacerla visible para que la puedan ver para esto lo que van a hacer desde windows 8 en adelante tienen que ir así aquí donde dice vista dan opciones y aquí donde dice ver se van a donde dice archivos y carpetas oculto si no lo tienen puesto bien puesto me lo tengo yo le va a salir en no mostrar sería suficiente con que lo pongan en mostrar archivos y carpetas oculto aplicar y luego ya con eso van a poder ver la carpeta que ya que es un poco transparente bueno una vez que la tengan visible si su windows no es de estos en adelante voy a escribir aquí en el buscador del windows que tengan opciones de carpeta y le va a salir la configuración si no se van al panel de control también creo que la pueden encontrar en windows anteriores pero bueno una vez que ya tengan la carpeta aquí visible le dan van a entrar y donde dice plus tags que donde dice use el data input mapel y aquí donde dice buscar en input mapel pega aquí lo que es el código que van a copiar la descripción y le va a aparecer este archivo este es el archivo que tenemos que eliminar porque es lo que no está haciendo confusión ya que esto sería para una configuración si el juego ya no reconoce no reconociera el teclado pero como lo hace lo que hace que hace un conflicto entonces lo vamos a eliminar vamos a utilizar a ver si ya se fue si ya se fue ahora voy a abrir el blue star y voy a entrar a otra carrera y nos vamos enseguida para que vean como si ahora todo funciona perfectamente bueno ya estamos aquí en la carrerita y como ustedes pudieron notar si han hecho todo lo que lo que yo le dije es que la ventana negra que aparecía que decía ahí como para mover la derecha la flecha izquierda y eso ya no aparece eso porque el archivo se ha ido el archivo de configuración y como pueden ver ahora aquí estoy jugando perfectamente cuando voy a la izquierda voy a la izquierda y estoy acelerando como pueden ver ahí se ve la flecha arriba y estoy frenando que lo tengo en el cuadro de mi control del playstation aquí estoy usando conectado a mi pc y todo está funcionando perfectamente ya el carro no se vuelve loco ya no hay ningún conflicto y de esta simple manera es como pueden solucionar toma lo tuyo es como pueden solucionar ese pequeño error que tiene el teclado ahí en este juego en blue está que hace imposible que se pueda jugar el juego en blue está porque les recuerdo para quien no lo sepa que este juego también está disponible para windows y lo pueden encontrar en la tienda de microsoft o no lo que son windows 8 en adelante que viene incorporada a la tienda de windows y bueno eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya ayudado a más de uno si ha sido así no se olviden compartir este vídeo para que más personas sepan cómo pueden resolver este pequeñísimo problema y no se olviden de dejar un like suscribirse para que no se pierdan ningún otro vídeo que yo vaya subiendo al canal y nada yo soy nak99 y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chao chao chau 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 chau